La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que vinculó a proceso a tres implicados en la tentativa de homicidio contra el periodista Ciro Gómez Leiva. En un comunicado, la Fiscalía dio a conocer que presentó datos de pruebas sólidos para que un juez de control vinculara a proceso a las 11 personas. Agregaron que durante la audiencia, el representante de Coordinación General de Investigación formuló imputación contra dichas personas y solicitó la vinculación inmediata.